¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues ya estamos a mitad de la semana, ¿verdad? Hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras actividades, ¿verdad? De clase de inglés. Para eso necesito que tengas a tu workbook, ¿sí? Y dice así. Open the workbook, please. Page 36. Página 36 de tu libro de trabajo. Voy a proyectar aquí el mío para que tú puedas visualizarlo. Ok. This is the page. Esta es la página. Actividad número 10. Dice, look and write. Observa y escribe. Fíjate que estos verbos ya los habíamos visto en la clase pasada. ¿Ya recordaste? Por ejemplo, hop significa qué. Brincar en un pie. Jump. ¿Qué era jump? Do you remember jump rope? Jalar la qué. Dime. Tell me, please. Jump rope. Brincar la cuerda. Pull. Jalar la cuerda. Y push. Empujar. Bueno, pues este ejercicio se trata de que observen las imágenes, ¿verdad? Y que le escribas a cada uno uno de estos verbos. El correcto. Vamos a ver. Mira, aquí está la niña brincando en un pie. Acá están los niños jalando la cuerda. Aquí el niño está brincando la cuerda. Y aquí las niñas y el niño están jugando en el agua. Sí. Empujándolo. Vamos a escoger un verbo y lo vamos a escribir. Ok. Number one. ¿Cuál sería para el número uno? Pues sería hop. Brincar en un pie. Este verbo lo vas a escribir aquí en esta rayita. Hop. Número dos. What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Ellos están jalando la cuerda. Y el verbo para jalar es pull. Pull. You have to ride this bear on the line. Number two. Vas a escribir este verbo en esta línea. Muy bien. Recuerda hacerlo correctamente. Letra bonita. Recuerda que los que llevan bolita va recargada sobre la línea. Seguimos. Number three. What are they? What is he doing? ¿Qué está él haciendo? What is he doing? Él está brincando la cuerda. Escribimos jump, row, brincar la cuerda. En la cuatro. Push. Empujar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con otra actividad. Vamos en la misma página, pero ahora vamos con la actividad 11. La actividad está brincando. Muy bien. Look at the picture. Observa bien la imagen. Fíjate bien que la número uno es una niña que está brincando, ¿verdad? Un pie y luego otro pie. En el número dos, ¿quién está? Un niño que está aplaudiendo. ¿Sí? En el número tres, el número tres, la niña está saltando, ¿verdad? Está brincando la cuerda. En la número cuatro, está el niño tocando sus pies. En la número cinco, ¿qué está haciendo el niño? En la número cinco, el niño está brincando. Y en la número seis, la niña está agitando o moviendo sus manos, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice, wave your arms. Mueve o agita tus manos. Jump. Brincar. Clap your hands. Clap your hands. Aplaudir. Touch your toes. Touch your toes. Tocar tus dedos del pie. Jump rope. Brincar la cuerda. Hop. Brincar en un pie. Ir alternando, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar una imagen que corresponda a cada una de estas expresiones. Vamos a ver. For example, wave your arms. Choose one number, please. Escoge un número de aquí. Wave your arms. El que corresponda a agitar las manos. Ok, very good. Number six, número seis. Next, la que sigue dice jump. Jump, jump. Brincar. ¿Quién estará brincando de ellos? Choose one number, please. Escoge un número. Very good. Number five. You have to write the number five into the square. Escribe el número cinco dentro del cuadrito. Next, seguimos. Clap your hands. Aplaudir con tus manos. Clap your hands. Choose one number, please. Escoge un número. Number two. Número dos. Él es el que está aplaudiendo. Next, seguimos. Touch your toes. Toca tus dedos del pie. Number, tic-tac, tic-tac. Four. Very good. Es el número cuatro. Y la cinco dice jump rope. Brincar o saltar la cuerda. Number three. Es el número tres. Seguimos. Hop, hop, hop. Brincar en un pie. Y es el number one, la número uno. Ahora vas a repetir conmigo. Wave your arms. Muy bien. Mover tus brazos. Jump. Brincar. Clap your hands. Aplaudir. Touch your toes. Touch your toes. Tocar tus dedos del pie. Jump rope. Brincar la cuerda. Y hop, que era hop, hop. Brincar en un pie. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser tu tarea? Porque yo ya te ayudé a contestar el ejercicio once y el ejercicio diez de esta página. Bueno, me vas a escribir one, two, three, four, five, six. Six sentences. Estas seis, ¿verdad? Oraciones que vienen aquí en tu cuaderno, ¿sí? Escríbele la fecha. Today is Wednesday, December 2, 2020. Miércoles 2 de diciembre del 2020. Y bueno, y vas a buscar un recorte, ¿sí? Y si no tienes recortes, pues puedes imprimir. Y si no puedes imprimir, pues alguien que te ayude a dibujar. Wave your arms. Puedes solo dibujar las manitas. Jump. Aquí sí puedes dibujar al niño brincando. Clap your hands. Las manitas aplaudiendo. Touch your toes. Las manitas en los dedos de los pies. Jump rope. La niña que brinca la cuerda. Y hop. Alguien que brinca en un pie. Esa es la tarea por el día de hoy. Bueno, that's all for today. Thank you very much. Espero que hayas pronunciado, ¿verdad? Y que te vayas aprendiendo el vocabulario. See you. Mandas una foto de la actividad de Classroom y tu, por Classroom, y tu tarea. Gracias. Gracias.